Muy bien, acá estamos de vuelta. Vamos a presentar nuestro plato. Yo le digo sushi en plato o en fuente. Es ideal para compartir con amigos que todos disfruten de comer esto. El chirashi sushi. Entonces, en forma tradicional, yo les cuento, cada invitado tiene un pote o un plato como tengo yo acá, con su arroz. Y cada uno va eligiendo lo que le quiere poner. ¿Qué quiere decir? Vos elegís el rol que tiene salmón. Acá vas a poder decir, Ariel, yo quiero en mi plato langostinos estos que hiciste a la miel y el ajo que son un espectáculo. Palta, mango, ah, y alga ñori. Entonces la cortás, pones un poquito de alga ñori. Encurtido tengo acá, estos son los jengibre encurtido. Pero hoy yo te mostré de la misma manera como se hace el jengibre, se puede hacer cualquier vegetal. Y nosotros encurtimos pepinos y zanahorias. ¿Se acuerdan? Estas, es lo mismo. Bueno, y ahora vamos a ir viendo qué más se le puede poner. Lo que nunca le falta a un rol es este muchachito que tengo acá. El wasabi. Wasabi. Wasabi, vamos a colocar un poquito de wasabi. Le vamos a agregar agua. Ahí. Y vamos a ir formándola. Yo el wasabi hoy te propongo que se lo agreguemos al queso crema o queso americano. ¿Sí? Crema tipo americano. Lo mezclamos. Y este es el que le vamos a colocar. Ya tiene el wasabi, el queso, que muchas veces le pones adentro a los rolls. Muy bien. Presentemos un plato. Tenemos el arroz del sushi. Atún rojo. Un poquitito de mango. Falta. Y zanahorias y pepinos. Los langostinos. Salmón. Queso crema con wasabi. Alga ñori. Un poquitito de sésamo. Y este sería un plato para uno de los invitados. Mirá vos qué rico cómo podés disfrutar. Si alguien quiere salsa soja, se lleva a la mesa y se le pone salsa soja cada invitado, que la pueden mezclar con wasabi o sin wasabi. Bien. Armemos un plato. Muy bien. Bueno, este es entonces uno grande para compartir con tu pareja. Y este es el individual que cada amigo se sirvió lo que quería. Tenía todos los platitos alrededor, su arroz, se puso lo que quería y ahí a compartir. Hay algo que siempre me acuerdo. Bueno, acá con una cerveza esto va bien, un vino blanco, el famoso té o saque. Saben que hay unas copitas, ¿sí? Para hombres cuando toman saques y hay hombres solos. Que tiene una jarrita, ¿sí? Silbadora. Es decir, cuando uno vierte el saque en el vasito, silba. Y lo loco es que cuando uno mira el fondo, cuando están los hombres solos, el fondo de la copita, adentro uno ve una mujer desnuda. Entonces se sirve en saque, ve la mujer desnuda, empieza a tomar, saboreando. Y de repente se termina el saque y no está más la mujer. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volver a poner saque y a disfrutar de otra copa. Bueno, amigos, estas recetas del mundo, espero que hayan disfrutado de nuestro sushi para compartir en familia o con amigos. Disfruten, chau.